Un país que si decimos que está jodido en todos los aspectos, estamos halagando el país. ¿Qué tú quieres ser? ¿Influencer? ¿Artista? ¿Quiere chupar piragua? ¿Meterse un gomi de cannabis? ¿Qué quiere tirar en paracaídas? ¿Ponerme más colorado que el miembro de mi perro Pancho? ¿Quiere esquiar? ¿Quiere hacer abdominales en Gistrin y subirlo a TikTok? ¿Tienes el ano estresado? ¿Qué va, cabrón? Candiápol. Hey, saludos a todos. Espero que estén muy bien. Mi nombre es Javier de Jesús, tu influencer favorito. Y si te gusta lo que ves en este canal, es muy sencillo. No dudes en suscribirte y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. El video de hoy está lleno de noticias y ustedes saben que yo soy tan feo como... Bueno, realmente tan feo como tan franco. No... Eso no es una cosa que me aplica a mí, porque mira para allá qué cosa bonita. Métele close-up. Mira. ¿Ah? ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! Como aguanta que le usó esta cara a los 53 años que estoy a punto de cumplir. Pero si tú quieres saber las noticias hablando claro, sin miedo, diciendo las cosas como son, diciendo lo mismo que tú le dices a tus panas cuando te lo encuentras, dándote una cervecita, lo mismo que se comenta en el beauty, pero que la gente no se atreve a decir las cosas como son. ¿Tú quieres saber esas noticias que están pasando en Puerto Rico con los médicos que se están yendo? ¿Lo que está pasando con el policía que aparentemente cometió brutalidad policiaca contra un colombiano? Bueno, ¿tú quieres saber todas esas noticias? Pues este es el momento de tú no moverte de la silla. Llama a tu vecino que todavía estás a tiempo y dile que ponga YouTube, como decía la Comay, y no te vayas. Y empezamos rapidito con las noticias. Yo a veces veo todos los periódicos, El Nuevo Día, El Vocero, Primera Hora, El Periódico Metro, y recuerda que no es lo mismo un metro de encaje negro que un negro te encaje el metro. Y viendo todas esas cosas pues voy sacando las noticias, pero a veces Jay Fonseca. Póngelo, mira, póngelo aquí, espérate, déjame ver, aquí, póngelo aquí. Jay Fonseca, me hace el trabajo junto con Juan Carlos y su equipo de producción, a quienes tengo que felicitar porque son tres o cuatro gatos y están posicionados dentro de los influencers más poderosos del país y de verdad que tengo que reconocer que son duros como la gelatina, o sea, no digo yo que son duros de verdad. Así que un abrazo por allá a los muchachos. Jay Fonseca, eres la bestia. Ok, vamos con la primera noticia de la página de Jay Fonseca y ponemos la foto que fue sacada de un video de esa página. Dice, Jay Go, lanza nuevos podcast. Yo te voy a decir una cosa. Mi papá diría, nos jodimos ahora. By the way, tengo una noticia para todas esas personas que dicen, Ah, cómo Javier predica en la iglesia hablando tan mal. Gente, cada sitio tiene su cosa. Yo soy Javier de Jesús, pero yo soy un tipo que se dedica al entretenimiento. Yo llevo la noticia y como ustedes ven aquí que yo llevo la noticia dentro de lo que soy yo como ser humano, hay personajes. Nosotros en el entretenimiento utilizamos palabras, gimmicks, buscamos la manera de llevar la noticia. Y esto se llama entretenimiento porque cuando tú ves al pachino matando gente en Scarface, no te preguntas, coño, ven acá, porque el pachino sigue libre. Si mataba gente y vendía droga, coño, porque es una actuación, es un personaje. Lo que pasa es que aquí llevamos la noticia como es, de una manera, como le gusta a la gente. Por eso es que estamos teniendo cada vez más audiencia y más apoyo de la gente. By the way, gracias a todo el que me sigue en TikTok. Ponme TikTok por aquí. Llegamos a los 200.000 seguidores en TikTok. Pero estamos a ley de nada para llegar a los 200.000 en la página de Facebook. Así que seguimos creciendo en todas las redes. Entonces, como le iba diciendo, Jago lanza un nuevo podcast. Ahí está Jennifer González, la flamante. Jennifer González con Deddy Romero. Oye, que se ve que todavía está Deddy en las carnes, ¿oíste? Deddy está, by the way, cuando yo era, no voy a decir chamaquito porque no le voy a faltar respeto a Deddy. Deddy lo que me lleva hace un par de años, pero yo recuerdo un programa que Deddy Romero animaba. El nombre no me acuerdo, pero yo estuve en ese programa. No como talento, ¿ok? No era que yo trabajaba en ese momento dado, pero fui a participar una vez en ese programa. Y de verdad que Deddy Romero, Deddy, yo no te lo había dicho, pero yo siempre pensaba, tú sabes, en ¡uy! Y me voy a llevar a Deddy. Pero, nada. Sabes, Deddy, que la quiero mucho, la respeto, una gran profesional, pero mira lo chévere que se ve. Y la nena preciosa también, igual que su madre. Así que, vamos a la noticia. Vemos a Jennifer González entrevistando a Deddy. Y dice, a dos semanas de las primarias, y mientras el gobernador Pedro Pierluisi hace campaña diciendo que la comisionada no hace su trabajo en Washington, un burro diciéndole a un elefante que tiene las orejas grandes. No, no, no. Yo te digo la verdad. Esto está cabrón. La comisionada residente Jennifer González lanza un nuevo podcast donde entrevista a figuras públicas para hablar de todo menos de política. La también aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista lanzó un primer episodio entrevistando a la actriz y cantante Deddy Romero. Está por verse, y yo le añado empresaria, está por verse que otros invitados tendrá González en esta nueva propuesta de cara a la contienda de la primaria. Entonces, tú me puedes decir, coño, Javier, pero tú sabes, eso no tiene nada de malo. Yo te voy a explicar. Jennifer González es esta mujer puertorriqueña, flamante, mujer puertorriqueña, que está aspirando a la gobernación del país. Y en otras palabras, a ser la honorable gobernadora de Puerto Rico. Un país que si decimos que está jodido en todos los aspectos, estamos halagando el país. Porque ya hemos visto que en la educación, imagínate, las pruebas crecen, no sirven, las pruebas pisa, los estudiantes no las pasaban, los maestros no tienen material para poder enseñar, faltan libretas, no hay tiza, no hay borradores. Si hablamos desde el punto de vista de la seguridad, ya tú sabes que eso es tiroteo de carro a carro todos los días, más de 200 asesinatos es lo que va de daño. Entonces, cuando tú eres una persona que está aspirando a ser la gobernadora, la líder, la jefe máxima, the head lady, the head chief lady. Entonces, tú dices, ven acá, ¿qué mensaje está llevando Jennifer González cuando quiere aspirar a administrar un país y arreglar un país que está jodido? Cuando yo, que hago redes sociales, prácticamente me toma todo el día. Cuando yo ahora mismo estoy haciendo un video, tengo un salón de podcast y yo sé el tiempo que toma. Entonces, yo voy a usar mi tiempo, siendo Jennifer González, para ponerme a hacer podcast cuando tengo un país que está jodido. Ahora, si tú me dices que el país le va cabrón, que todo va bien y Jennifer González se quiere tirar en paracaídas, quiere esquiar, quiere hacer abdominales en Gistrin y subirlo a TikTok. Si Jennifer González quiere chupar piragua y hacer una promoción de chupar piragua, si Jennifer González quiere anunciar los matres nuevos que tienen unos muelles de acero inoxidable donde ella puede brincar en la cama y que no se jodan los sprints, pues no hay problema porque el país está bien. Pero, ¿cómo tú me vas a decir a mí? O sea, yo quisiera saber a quién carajo se le ocurre dentro del equipo que ella tiene de publicidad, de relaciones públicas, decirle vamos a hacer un podcast. O sea, yo puedo entender que tú quieres ganar el favor del público, pero, ¿qué tú quieres ser? ¿Influencer? ¿Artista? ¿O una líder honorable gobernadora que arregle el país? Esa es la pregunta que yo hago. ¿Ah? Pero la gente ve esto y dice, ¡Ay, mira! El podcast de Jennifer, vamos a ver qué dice. Y allá, los que la apoyan políticamente, porque yo puedo apoyar políticamente una persona u otra, pero si hace las cosas mal, yo no soy ciego. Para allá van las focas. ¡Ah, ah, 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 Jennifer! ¡Ah, ah, ah! Abrió un podcast. Pero nada, la buena noticia es que como si sales a la calle estás expuesto a que en un tiroteo, te asalten, ahora tú puedes ver el podcast de Jennifer y te quedas en tu casa en completa seguridad. A lo mejor eso es lo que ella piensa. Voy a hacer un podcast para que entonces la gente no salga y baje la criminalidad. Vamos a la próxima noticia que me parece que está muy bien dentro de todo, pero me parece que también carece de falta de realidad. Vemos esto que dice, esfuerzo para que se queden en la isla. Apoyo a jóvenes empresarios en Puerto Rico. Coño, eso está bien. El Banco de Desarrollo Económico, junto con organizaciones educativas y gremios, aunan iniciativas, entre ellas, de financiamiento para que esta generación pueda crear nuevos negocios. Ok. Hasta ahí está bien. Yo estoy, soy joven, quiero montar un negocio, el Banco de Desarrollo Económico me da la facilidad de otorgarme un préstamo, asumo yo que hay un interés menor que el que dan los bancos y yo puedo montar el negocio. ¿Y qué pasa después? Yo te voy a decir lo que pasa después. Después pasa que viene el UMA dando un servicio de mierda. Se le va la luz a ese comerciante a cada rato y lo que le diste no le da para comprar una planta eléctrica, un generador para tener luz. Pasa que ese comerciante tiene que pagar la luz carísima a pesar de que es una mierda. Pasa que ese comerciante tiene que pagar todo más caro porque Puerto Rico se ha convertido en uno de los países más caros del mundo. Pasa que como la economía de los puertorriqueños ya son los millonarios extranjeros o los puertorriqueños que estamos pelados y la clase media vive así, asfixiada, deprimida porque ve a la gente en Instagram haciéndose rico y ellos están jodidos y el poder adquisitivo cada vez es menor mientras que tú montas un negocio donde no tienes clientes porque no hay poder adquisitivo. Pasa que montan un negocio y que cada vez hay menos clientes porque se están yendo del país. Entonces, por un lado, tú le das un préstamo a una persona, lo ayudas a montar un negocio, claro, claro, que después de que le das el dinero no sé cómo funciona el término para pagar ni cuándo empiezan a pagar, pero si tardas un año en darle los permisos para que puedan operar su negocio, está jodida la cosa. O sea, hay una serie de factores que no es solamente lo económico. Mira, ¿sabes algo? Si en Puerto Rico no se pagara tanto en los comercios, si la economía estuviera mejor, si tú no le tienes que dar préstamo a nadie. ¿Sabes por qué? Porque el que monta un negocio simplemente va a tener que trabajar, ser responsable y establecer prioridades para tener éxito. pero como esté el país aún tú prestando el dinero, o sea, no es que tú se lo regalas, es que tú se lo prestas y ese dinero lo va a tener que pagar y tiene que pagar una renta carísima y tiene que pagar una luz carísima y tiene que pagar la empleomanía y tiene que pagar el costo operacional en todos los sentidos de materiales. Encima de eso tiene que pagar tu préstamo. Entonces, ¿tú sabes para qué le va a sobrar? Para meterse un gomi de cannabis por la noche y poder dormir porque el estrés no lo deja ni dormir. Esa es mi opinión. Por un lado, qué chévere le vas a dar al chavo. Por otro lado, vas a arreglar el país para que esos chavos puedan ponerlos a producir. Dime tú. Entonces, vemos aquí, voy a dejar para lo último la noticia del policía porque con eso vengo, o sea, vengo, ¿cómo te digo? Voy a estar, tengo miedo de ponerme más colorado que el miembro de mi perro Pancho cuando yo era chamaquito que cuando lo sacaba aquello era Candiapol. Aquí, Guayá, miren esta noticia. Aquí, Guayá, el dilema de los nuevos médicos. Completar una superespecialidad o mejores condiciones laborales mueven a muchos al exterior mientras otros permanecen en la isla aún con retos económicos por su deseo de aportar a la salud colectiva. Ustedes saben que en el día de hoy yo hablé de una noticia que le va a dar 723 millones, no, 723 mil dólares que dije millones y me equivoqué pero después dije tres cuartos millones. 723 mil dólares una compañía para que le diga a Puerto Rico a la Junta que por qué los médicos se van. Y aquí vemos que los médicos cuando van a hacer una subespecialidad que se van a estudiar fuera no regresan porque mientras en Puerto Rico y esto Jay Fonseca lo señaló muy bien dijo mira no podemos competir con Estados Unidos un neurocirujano aquí por el que se gane 600, 700 mil dólares y en Texas le dan 2 millones ¿qué tú crees que va a hacer él? tú pones aquí un que se yo un podiatra o pones aquí un anestesiólogo que le da 700, 800 dólares por anestesia y te lo llevas a Florida y le dan 3 mil por la misma anestesia. Entonces es una realidad que a nivel económico no podemos competir y probablemente nunca podamos hacerlo porque Puerto Rico es un país mucho más pequeño que los Estados Unidos y es una realidad. De hecho Estados Unidos le paga más a los médicos que lo que le pagan en España que le pagan en otros países que tienen un plan de salud universal. Ahora bien pregunto pregunto si en Puerto Rico las carreteras estuvieran muy bien y los médicos pudieran transitar en sus Ferraris en sus Porches sin problema si en Puerto Rico los médicos pudieran poner sus hijos en escuela pública porque tuvieran una educación de excelencia con alta seguridad y no tuvieran que gastar en colegio. Si en Puerto Rico los médicos cuando su hijo de 15, 16, 17 años empieza a salir con los amiguitos pudiera estar durmiendo tranquilo porque sabe que su hijo está bien y está seguro. Si en Puerto Rico los médicos pudieran salir libremente a compartir con sus amigos a las calles a las playas sin tener miedo de que en una borrachera en piñones dos entrenatiros allí como ha pasado hace poco pasó en Cataño que metieron preso un tipo hace poco por esa pendeja dime tú si yo como médico yo te voy a hablar yo yo siendo médico digo ok en California en Texas en Florida en Nueva York me pagan más pero aquí estoy en el paraíso aquí estoy viviendo donde los demás vienen a vacacionar aquí estoy viviendo en una isla tropical con sol 24 o sea los 7 días a la semana entiende y todos los 365 días del año aquí estoy viviendo en un país que tiene una gastronomía increíble que el amor de su gente pues entonces yo como médico digo bueno para que me quiero ganar 2 millones y vivir en Nueva York si me puedo ganar en Puerto Rico uno pero vivo en el paraíso y les voy a decir por qué no hace diferencia de cierta cantidad de dinero para arriba porque cuando tú ganas cierta cantidad de dinero y tú cubres todas tus necesidades más dinero no te hace más feliz te da más libertad pero no te hace más feliz cuando tú no tienes preocupaciones económicas cuando tú puedes pagar el carro la casa la comida hacer viaje o sea comprarte 500 Rolex comprarte 500 carros y tener una cosa eso no te hace más feliz comprarte un traje que te cueste 7, 8 mil dólares no te hace más feliz que ponerte un traje que te cueste mil no te hace más feliz te da más libertad y quizá tú lo puedes hacer para mercadearte pero si pusiéramos en la balanza y Jay tiene una idea dice bueno vamos a darle una beca donde esta gente que estudia en medicina si tiene unas notas asumo yo ¿verdad? que Jay querrá decir que si tiene unas buenas notas no le cobren nada y que cuando se gradúen tengan que servir de médicos en Puerto Rico 5 años por lo menos pues entonces tú los retienes durante un tiempo ¿entiendes? ahora cuando terminen esos años si no es que han hecho familia en el país y por el sentimentalismo no se quieren ir se van a ir la mejor manera de retener a personas de alto poder adquisitivo en Puerto Rico y que sean puertorriqueños que aporten a Puerto Rico es arreglando el país esa es mi opinión en cuanto a lo de los médicos entonces vamos ahora a esta noticia que tengo aquí espérate déjame ver como yo le subo aquí a ver déjame ver como yo subo este volumen espérate aquí 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 espérate hombre ¿qué es esto? no estoy viendo lo que es ¿tenes el ano estresado? muchas veces cuando el músculo elevador del ano está muy estresado está rígido está tenso sobre todo en las mujeres no, no eso no esa no es la noticia esa no es la noticia hay una mujer ahí diciendo que el que tiene el ano estresado no sé a lo mejor ha estado trabajando mucho las cosas que se ven David me metiste un video ahí que no era oye pero vamos a darle un poquito de ser un poquito cómico aquí esa mujer tiene el ano estresado y yo voy a ver mire y vuelve y me sale el ano estresado ahora mira ¿tenes el ano estresado? muchas veces cuando el músculo yo le digo la verdad yo no sé a dónde vamos a parar vamos a ver el video del policía dice aquí un video publicado en las redes sociales se alega que unos ciudadanos de origen colombiano fueron a pedir orientación al cuartel de Vega Baja y el agente presuntamente les respondió con insultos y un teisel yo vi una entrevista un pequeño pedazo de una entrevista el colombiano donde decía que él lo estaban vinculando con algo y él fue al cuartel a preguntar qué era lo que pasaba cuál era el procedimiento y por qué lo vinculaban con algo dice obviamente no sabemos la totalidad de las circunstancias y estoy de acuerdo esto lo publicó Jay en su página de Facebook porque el video no está completo con todo lo ocurrido pero se alega que el agente respondió a unas palabras fuertes que le dijeron pero que los colombianos utilizan cotidianamente y que no sabían que podían ser palabras oeses en Puerto Rico lo cierto es que se supone que un agente de la policía tenga un entrenamiento para poder evitar este tipo de incidentes sin embargo los agentes de la policía están también sumamente escasos con todas las implicaciones que esto tiene vamos a ver el video la hija puta eres tú tú eres la hija puta tú eres la hija puta tú eres tú eres la hija puta y estás bebida ¿verdad? no me toques ya habiendo visto ese video les voy a dar mi opinión van a ver muchas personas que salen ¡ay la policía! oye no sabemos en el video no se ve si el hombre atacó al policía si el policía se vio amenazado directamente por esta persona y aplicó el teiser ahora vamos a hablar de lo que sí podemos observar o escuchar más bien en el video y les voy a comparar con lo que me pasó a mí y yo creo que yo lo conté en un video hace un tiempo atrás en el gimnasio donde yo voy una persona me insultó me dijo palabras oeces porque yo me estacioné en Riversa aquí hay muchos sitios y en muchas partes del mundo que cuando tú vas a un centro comercial en este gimnasio estás en un centro comercial en los estacionamientos quedan a la derecha a la izquierda y te dicen en que o sea si vas en contra del tránsito o a favor del tránsito te dicen el tránsito que tienes que correr ¿verdad? entonces yo iba a favor del tránsito según esa área claro esto es una cosa para establecer cierto tipo de reglamento pero al ser un sitio privado la policía no te puede dar un ticket en caso de que tú vayas en contra del tránsito dentro del parque y eso me lo explicó el policía entonces yo en mi guagua a favor del tránsito este es el parking veo el parking sigo para adelante pero entonces doy reversa y me estaciono el tipo número uno baja el cristal y empieza y yo voy en mi guagua cerrado y yo va el tipo y yo digo ¿verdad? ¿tú será conmigo? ¿qué le pasa aquí al sapo concho este? y yo miro al tipo así y yo digo bueno cálmate Javier porque este tipo ¿qué pasa? yo vengo y baja el cristal así ¡pá! no que tú que no te puedes parquear así que te metiste en contra del tránsito y yo cuando veo al tipo bien agitado yo le digo mira esto es bien sencillo give me a ticket ¿sabes? ¿sabes? ¿sabes policía? dame un ticket ¿sabes? ¿tú eres policía? dame un ticket porque es que yo no soy tu hijo para que tú me estés regañando si es que tú eres policía yo lo hice mal dame un ticket y ahí el tipo se encojonó más empezó a gritar dijo que no se podía bajar del carro era una persona que estaba en un alto grado de obesidad y realmente no cabía casi en aquel carro y decía que él no podía abrir la puerta para bajarse porque yo me había estacionado muy pegado yo me bajé miro yo estoy estacionado dentro de mis dos líneas quien estaba mal estacionado era él y yo miro las líneas lo miro a él sigue gritando y sigue y le dije mira brother haz lo que tengas que hacer llama a la policía no que yo voy a llamar a la policía que yo soy abogado y me o sea me dijo fuck you mother fucker bueno usted no tiene ni idea de todas las palabras que me dijo que pasa la policía llegó y yo salí del gimnasio y le digo que bueno que llegó cuando yo le explico al policía lo que pasó y el tipo le da su versión el policía le ha metido un regaño al tipo tan cabrón y yo miraba al tipo y yo le decía pero acá tú no eres abogado claro toda esta discusión en inglés y le digo oficial este caballero me dijo mother fucker me dijo esto me dijo lo otro y me dice caballero aquí hay libertad de expresión incluso a mí usted me puede decir mother fucker usted me puede decir lo que sea y yo no puedo hacer nada porque usted está en su derecho de libre expresión y yo le dije ah si y yo me viré donde el tipo donde el policía del tipo y le dije hey you mother fucker fat fuck y por ahí empecé suck my dick pero para joder porque usted sabe como es nosotros que somos de sangre caliente y para joder y el policía me mira y no se fue que se abrió la boca a reírse pero hizo como así mira y me dice you are in your right o sea tú estás en tu derecho entonces digo yo en puerto rico también hay libertad de expresión y si el policía dice que él respondió a palabras oese sabe que que usted como policía yo le puedo decir hijo de puta cabrón le puedo decir y a pesar de que eso es ofensivo dentro del punto de vista de valores morales y éticos usted como policía se supone que tenga el entrenamiento para usted conservar su temple ¿sabe por qué? porque con coraje lo que uno hace es meter las patas yo estaba viendo esta mañana una entrevista que le hicieron a Sergio Martínez hablando de cuando él peleó con Cotto que tenía una pierna jodida y él dijo que él acostumbraba a bulear a todo el mundo que buleó a Chávez que buleó a este y que él hacía que se encojonaran sus rivales y dijo que en esa pelea número uno él falló porque él fue el que terminó encojonado y él decía cuando uno se encojona uno no puede ganar encima de que el hombre estaba jodido también claro yo pienso que Cotto lo hubiese ganado como quiera a pesar de que Martínez era tremendo boxeador pienso que Cotto era mejor pero aquí lo que quiero decirles es que usted bajo coraje se tiene que quedar tranquilo y se lo dice una persona que bajo coraje ha metido las patas un millón de veces y que cada vez las meto menos pero todavía a veces hago así y trato de aguantarme entonces si tú eres policía a menos que tú puedas demostrar que tú te sentiste atacado que tú temías por tu vida que tú tú no puedes pegarle un teiser a una persona porque te digo hijo de puta ¿entiendes? porque ese colombiano a lo mejor le dice ah no pues ese es mío carechimba gonorrea usted edúquese mío ah estoy cagado con el agua lejos o sea si el hombre te está hablando como te esté hablando y tú eres policía tú no puedes hacer eso veremos a ver en qué para todo esto no puedo dar más opinión más allá de decir que un policía tiene que conservar el temple si no que se vaya a vender piragua que se vaya a hacer otra cosa pero si usted no tiene la capacidad para controlar su carácter usted no puede ser policía por lo mismo que yo no solicité la aportación y la posesión de arma yo no la solicité hasta los pasados los 40 años en Puerto Rico ¿por qué? porque yo tenía un carácter muy volado muy débil me dejaba encojonar por cualquier cosa y yo reconocía que si yo tenía un arma de fuego podía hacer algo que me jodiera a mí mismo y terminar en la cárcel y responsablemente yo no tuve arma de fuego hasta después de tener la madurez suficiente para entender que eso es para mi protección no para enseñársela a nadie ni para frontear ni para ¿qué vas a hacer papi? ¿qué vas a hacer? no así que eso es todo lo que tengo que decir en cuanto al policía seguimos con las noticias que en Puerto Rico no no sé llueve y no escampa yo les voy a decir la verdad si alguien ve que hay luz al final del túnel y no me venga a escribir no es que siguen votando por los mismos ¿por quién van a votar? pues si no hay más nadie ¿por qué van a votar? es que no hay más nadie y si votaran qué sé yo por el partido independentista por el comité de ciudadanos óyeme el problema es que cuando llegan al poder están rodeados de esa bandija y las bandijas no los van a dejar progresar es el mismo cuento de los jueyes cuando usted los tiene metidos en un cajón dándole maíz que los jueyes cuando hay un juey que está tratando de salir el juey que está abajo hace así y lo ala y no lo deja salir lo mismo pasa cuando hay uno que quiere hacer las cosas bien las sabandijas que hay allí lo joden ¿cómo arreglarlo? mira no sé que lo saquen a todos y empiecen de cero y eso es algo que ni tú ni yo vamos a ver que tengan un fin de semana espectacular cuídense mucho que les vaya bien y como decía Walter les envío mucho ver a él amor que les vaya bien